Bien, mi visita a Santiago de Chile en esta ocasión tiene varias razones. Una de ellas es estar en el matrimonio de mi hijo Sebastián, que se casa este sábado. Esa es la razón central. Pero también quería que coincidiera para saludar a un viejo amigo, Jorge Cruzar, que trabajó con Cañitas muchos años y luego trabajó conmigo en el programa Sábado para Todos. Lamentablemente Jorge falleció el 8 de marzo y esa reunión que habíamos planificado no se va a dar. Pero vamos a recordarlo cuando estuvo presente en una celebración del programa Sábado para Todos en uno de esos cumpleaños que compartí con el público. ¿Qué conoces esa famosa canción de... ¿Tú sabes, Bobito, ven acá? Ven acá, ven acá. Necesito que tú me ayudes con esto porque yo tengo... ¿Qué? ¿Con esta? Con la canción esa. Ah, con la canción. Esa que dice lari lari la... ¡Ya está! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Qué buena nota! Primera actuación en televisión. A ver, a ver. Lari lari la... Li, la, li, la... Dale, pues, a otra. Y lari lari... ¡Lari lari lari! ¿Ah? Esta niña tiene hambre, no le da que comer. A ver, que... A ver, que... A ver, que... Tú puedes, pues tú... A ver, a ver, a tú... Vamos, pues, vamos. Lari lari... Vamos, pues. Hilari lari... Hágalo, pues. Pero sí puede, sí puede. Estoy enseñando... A ver, hilari lari... A ver, a ver, quítate. Lari lari... Hilari lari... Haga, pues, como hiciste. Tenemos un mes ensayando, mi amor no me va a hacer quedar mal delante de todo el mundo. A ver, una vez más. Una. Hilari lari... Vamos, uno, dos, tres. Hilari lari... Hala. Hacen un chupete. Hilari lari... Ahí está, ya lo hice. ¿Dónde está el dueño de la torta? El anciano, 10 años por cada velita. A ver, ¿cuántas velitas hay? ¿Dónde está el dueño de la torta? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me había olvidado. ¿Sabes lo que pasa? Me había olvidado porque tengo aquí, mira, la cuestión de misión posible. Jimena de Sánchez, 4 mil, anónimo 6 mil, un anónimo 5 mil, anónimo 10 mil. Rosa Soledita, 50 mil. La señora Lais, que dice ahí, ¿no? Sí. 20 mil. Faltan unos 80 mil todavía y vamos a resolver ese caso de misión posible. Sigue llamando 10 mil, anónimo. Oye, 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 ¿sabes qué? A ver, a ver. El Jorge Belategui y la señora tuvieron una niñita ayer. Se llama Tuberli. ¡Felicitaciones! Muy bien, muy bien. Vamos a darle un aplauso fuerte. ¡Un aplauso de la luna! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo quedamos ahí? Porque le da la parada. ¿Cuánto cumpliste tú, Aida? 60. ¿Esta semana pasada cumpliste 60? El 24 de abril. El 24. ¿Usted hicieron un reportaje en Ibarra? Claro. ¿Quiénes bien descuidada? ¿No vienes a visitarnos más a menudo? ¿Qué tienes en la caja? Ahí tengo unas chiquitas para que le hagan un puré a mi niña chiquita. ¿Y los templadores míos qué? No, porque eso ya no le hagan... ¿Para qué? ¿Para qué? Tomaste que haga un buen jugo. ¡Abre, abre, abre! Pablo también está cumpliendo años, por favor. Feliz cumpleaños más, querido amigo. Ejemplo, honestidad y decencia. Al hombre más generoso del mundo. Dejemos la broma a un lado y que tengas un feliz día. Y antes de que... Muchas gracias. Le digo quiénes están acá. Está Viviana, está Ramón, está la gente de Varese, estamos vistos. Patricia Martínez, que hace años que no la vemos. Patricia, ¿se acuerdan ustedes de Patricia? Aida también. Aida, ¿quiénes son estas jovencitas? ¿Tus hijas? ¿Una es tu hija? La una es mi hija, la otra es mi nieta. ¿Tu nieta? ¡Oh, ya! 60 años. A ella es la señora, ¿le digo quién es o no? ¿Dolores? Dolores. Simplemente Dolores. Ella es... En este año de los 43, los 44 años, me pasaron muchas cosas buenas. Una de ellas fue esta jovencita que está acá. ¿A quién se parece? Igual al papá, ¿verdad? Esta es mi hija mayor. ¿Cuál papá? Yo soy el papá. Yo soy el papá, pues... No, es una mezcla de papel. ¿A quién se parece? Los ojos son de la madre. Sí. Y a él, mi luzca, mi cuñada. Iván, y a él, mi esposa. Y Lorena. ¿Y a él qué? Te voy a echar la champaña. Este es el abuelito mayor. Ah, y este es mi hijo mayor, que me va a hacer abuelo un día de estos. Pobre. Pobrecito. Y soplo la vela. ¿Cuántas velas hay? ¿Cuánto valen esas velas? 10, ¿cuántas velas hay? 10. ¿Y ese anillo para qué? ¿Para que te case el anillo? ¿Para qué son los anillos? Para pedir un deseo. ¿En serio? Sáquate el tuyo ahora que usas, por fin. A ver, a ver. ¡Feliz tuyo! 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 A ver, y la sampaña. ¡Feliz tuyo! ¡Feliz tuyo! Cuidado con eso. ¡Cuidado con eso! ¡Feliz tuyo! ¡Feliz tuyo! ¡Feliz tuyo! ¿Qué le pasó? ¿Quiere probar un poquito? ¿Quiere probar un poquito? Bueno, vamos a continuar la semana entrante con un sábado para todos. Muchas gracias por acordarse de mi cumpleaños. Ahí está, para saber tus secretos y los míos. Lo que pasa es que a mí no me... ¿Qué pasa? No quiero que ustedes lo tomen. Bueno. Es un cumpleaños. A ver.